¡Bienvenido mis viajantes! Estamos aquí en español con yo y Maggie B. ¿Qué hacemos hoy? Vamos a ir alrededor del mundo para aprender sobre cosas fascinantes. Gracias amiguitos por estar aquí conmigo. Y vámonos a ir alrededor del mundo pues para aprender de cosas fascinantes en otra gran aventura. ¿Estás listo? ¡Spanish with me and Maggie B! ¡Habry adventure! Ok my travelers, today we are going to learn about rare animals from around the world. But remember these videos are for you to listen and comprehend the language we are trying to learn. And today we are going to learn about five little animals from around the world. So we are going to start. Amiguitos pues bienvenidos. Tú sabes que el propósito de este video es para que tú escuches, comprendas el idioma que estamos tratando de aprender. We are going to Australia. First up is the Wokka. Wokkas are a small marsupials that live in Australia, mainly on the Ratnes Island. They are known for their adorable face and friendly nature. They are beautiful. Pues nos vamos para Australia y tenemos el Wokka. Son pequeños marsupials que viven en Australia y principalmente en las Islas Ratnes. Son conocidos por sus caras así adorables y su naturaleza amigable. Wokkas are herbivores, which means they eat plants and they love too much in grass, leaves, and fruits. Oh, they are plant lovers. Los Wokkas son herbívoros. Repite, herbívoros. Lo que significa pues que ellos comen plantas, vegetales, hojas, masticar pasto y también fruta. A fun fact about Wokkas are often called the world's happiest animals because they always look like they are smiling and they are also nocturnals. Estos animalitos pues tienen una fama mundial pues porque son los animalitos que tienen así la carita más feliz del mundo. Ellos parece que están así sonriendo. Y también esos animalitos son nocturnos. Lo que significa pues que ellos están bien activos toda la noche. Next, let's talk about the glass frog. The glass frog, these frogs live in Central and South America, mainly in the rainforest. They get their names because their skin is citrus and you can see their insides. Ok, mis viajeros, pues nos vamos al centro de Sudamérica para hablarte de una ranita que se llama la rana de cristal. ¿Y por qué se llama la rana de cristal? Pues estas ranas viven allá en América Central y en América del Sur y principalmente en las selvas tropicales. Reciben ese nombre porque su piel es así tan transparente que tú puedes ver todas sus entrañas. Glass frogs eat insects like flies and moths and they use their long sticky tongues to catch their food. Te voy a decir algo, estas ranitas de cristal comen insectos como moscas y polillas. Y usan esa lengua pegajosa que ellas tienen pues para atrapar su comida. Do you know the glass frogs, they can just disappear so quickly? They are very sensitive to change in their environment. And if the forest is polluted or destroyed, that's what happens. They just disappear so quickly. Y si en el bosque está contaminado o está así todo destruido, pues ellas tienen un encanto que se desaparecen rapiditamente. Do you enjoy these adventures, my friends? Well, don't forget to give me thumbs up, click the little bell, subscribe and check out my social media, Facebook, TikTok and Instagram. And also visit my website to discover the special surprises that I have prepared just for you. Si a ti te gustan estas aventuras, si te gustan mis videos, pues dame thumbs up, toca la campanita, suscríbete y sígueme en las redes sociales de Facebook, TikTok y de Instagram. Y no se te olvide también checar mi página web. Ok, my travelers, we are flying to Indonesia to learn about the Moluccan Cacatú. This beautiful bird comes from Indonesia and they are known for their stunning pink and white feathers. They are beautiful. Ahora, amiguitos, pues nos vamos volando para Indonesia para aprender sobre la Cacatúa de Moluccan o Moluccas. Este hermoso pájaro viene de Indonesia y son, pero si bien, conocidos por ese impresionante plumaje que tienen unas plumas rosas y blancas. Ay, ¿qué te puedo yo decir? Moluccan cacatús eat seeds, fruits and nuts. They have a strong beak and help them to crack open tough shells. Déjame te digo algo de estas cacatúas de Moluccas. Pues ellas comen semillas, frutas, nueces y tienen un pico pero si bien fuerte que les ayuda a romper cáscaras pero si bien duras. You want to learn something fun, talk about the Moluccan cacatoos. Well, they are very social birds and they can live for more than 60 years. They need a lot of attention and a lot of love from their owners. Te voy a dar un dato curioso de estas cacatúas de Moluccas. Son unos pajaritos muy sociales que pueden vivir más de 60 años y también necesitan mucha atención y amor de sus dueños. Next is the Tasmanian tiger. Well, also known as the Pylacine. This animal used to live in Australia but is now extinct. Repeat, extinct. The last known Tasmanian tigers died in 1936. Long time ago. A continuación pues tenemos el tigre de Tasmania. También conocido como el Pylacino. Este animalito solía vivir en Australia pero ahora está extinto. Y el último tigre de Tasmania conocido pues murió por allá en 1936. Tilesines tigers were carnivorous. Repeat, carnivorous. Means they eat meat. They hunted small animals like kangaroos and birds. Los tilacinos eran carnívoros. Lo que significa pues que comían carne, cazaban animales pequeñitos así como canguros o aves. Do you know why all the Tasmanian tiger is extinct? It's a lot of people. They still believe that they are maybe alive in some remote areas. ¿Sabías que aunque el tigre de Tasmania está extinto? Hay muchas personas que todavía pueden creer que ese animalito sigue vivo en unas áreas remotas. Finally, let's talk about the Sumatran rhinoceros. This rhino lives in Indonesia and Malaysia and it is the smallest of all rhino species. Finalmente, amiguitos, nos vamos a hablar del rinoceronte de Sumatra. Este rinoceronte vive en Indonesia y Malasia y es el más pequeñito pues de toda la especie de los rinocerontes. Los rinocerontes de Sumatra, pues ellos son herbívoros. ¿Qué quiere decir? Que comen hojas, frutas, ramas y su piel gruesa pues les ayuda a protegerse en la naturaleza. Gracias, amiguitos, por estar conmigo aquí en esta gran aventura y que no se te olvide que cada uno de esos animalitos son tan asombrosos y son tan importantes en este planeta. Y hay que cuidarlos todos. Thank you, friends, for being here in Spanish with me and Maggie B. And we'll see you next time. Another great adventure. Bye.